En la historia de tu piel hay una página escondida Y un desengaño que esta vez se ha vuelto a abrir como una herida Con los fracasos del amor hay quien aprende la manera De hacerse amigo del dolor pero en ti aún quedan huellas Desnúdate de tus miedos, de tus penas Libérame de esa duda que me rompe el alma ¿Quién te hizo tanto daño? Dime quién arrancó tus ilusiones ¿Quién ha llegado antes que yo arrasando con los sueños que tenías? ¿Qué culpa tengo yo que te amo tanto, tanto, tanto? Dime quién, cómo pudo destrozar tu fe La que busco cada día dibujando mis cariñas sobre tu dolor Si yo pudiera curar tu corazón Me pregunto una y otra vez ¿Por qué demonios llegué tarde? Y aunque me quieres, ya lo sé Hoy te maldigo por cobarde Desnúdate de tus miedos, de tus penas Libérame de esa duda que nos envenena ¿Quién te hizo tanto daño? Dime quién arrancó tus ilusiones ¿Quién ha llegado antes que yo arrasando con los sueños que tenías? ¿Qué culpa tengo yo que te amo tanto, tanto, tanto? ¿Y de quién, cómo pudo destrozar tu fe? La que busco cada día dibujando mis cariñas sobre tu dolor Si yo pudiera curar tu corazón ¿Y de quién, cómo pudo destrozar tu fe? La que busco cada día dibujando mis cariñas sobre tu dolor Si yo pudiera curar tu corazón Oh, 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 oh Y he malgastado mis fuerzas, mira